Son unos 170 expositores que llegan desde toda la comuna hasta la Plaza de Armas. Es la Feria de Emprendedores Aniversario de San Javier que hasta el domingo ofrecerán sus productos en el principal paseo de la ciudad. La artesanía de lana es lo que hago yo, la lana de oveja. Todos los ponchos, todo lo que es piecera, la frazada, todo lo que es la lana. En mi vivero también tengo, con mi plantita de suculenta, planta interior, exterior. Bien bajito para que vengan a visitarnos. Sí, tenemos varias clases de juegos, la ruleta, así que tenemos entretención para los niños, no se van a aburrir aquí, lo grande tampoco, se sabe que los tacatacas no terminan su época. Y hoy día estamos acá en la plaza con el doble arco, que es un juego para niños hasta los 13 años, 6 metros de largo, 4 de ancho, 6 de alto, ideal para que toda la familia comparte y se entretenga. Y todo esto despierta el apetito, aspecto que también está cubierto en la muestra. Hay una amplia gama de temas de comida, por ejemplo, yo tengo las brochetas acá de cerdo mixta de filete de pollo. Y esta vez van a haber más cocinería, o sea, más puestos que cultura y vino. O sea, participó mucho más gente en esta oportunidad. Están los precios bien asequibles, porque nos pusimos todos como de acuerdo, un precio razonable, digamos, en cuanto al bolsillo, porque tú sabes que la cosa no está muy buena. Es una de las últimas actividades del aniversario comunal, pero también una de las más esperadas. Estamos en una feria donde los emprendedores de la comuna de San Javier también tienen oportunidades. Tienen diferentes tipos de artículos, son 170 emprendedores los que están hoy día. Y es justamente lo que buscamos de generar espacios de participación para toda la ciudadanía. Terminando ya los últimos preparativos para dar comienzo a esta feria de emprendedores de la Semana San Javierina. Tú vas a encontrar artesanías, comercio, comida, dulces, etc. Un sinfín de productos donde los emprendedores también tienen espacio para poder vender. Evento que, sumado a otros, da más vida a la Plaza de Armas, a la que no solo es un lugar donde descansar algunos minutos, sino que un punto de encuentro lleno de vida. Nosotros nos preocupamos de que haya espacio, que la plaza se ocupe, porque creo que la familia San Javierina se merece una fiesta como esta y también nuestros emprendedores se merecen un espacio donde puedan venir a mostrar lo que realizan. Tenemos, como dije anteriormente, muchos productos, tenemos juegos inflables. La verdad es que está todo dispuesto para que la familia venga a disfrutar hoy y los días que vienen, esto va a estar desde hoy funcionando hasta el día domingo. Desde el viernes a la feria se suma la actividad artística en el escenario construido en el centro de la plaza. El día viernes van a estar los dobles los básquet con un grupo de rock, tengo entendido. El día sábado va a haber un encuentro de grupos folclóricos de Cueca, un campeonato muy interesante que también se van a pasar por el escenario. Y el día domingo, no sé si esto, cerramos ya con un mega espectáculo donde van a pasar los carros alegóricos, las comparsas, se va a premiar a la reina y se cierra con los rancheros del río Maule y con la Sonora Barón. Feria que será la encargada de cerrar el mes aniversario de la comuna con un show en calle Gatedral y la coronación de la reina de las festividades. Gracias.